La primera dama le respondió a Leonel Fernández. A Leonel, sí, por Twitter. Porque Leonel estuvo en Santo Domingo Oeste este fin de semana, producto, ¿verdad?, dándole seguimiento de esas familias que tuvieron problemas con las lluvias y como siempre hizo sus expresiones de ataque al gobierno, dice que el gobierno abandonó los barrios de Santo Domingo Oeste. Entonces la primera dama de la República también le escribió a través de las redes sociales. El presidente Leonel Fernández afirmó este domingo que se siente impresionado al ver la situación en la que quedaron las familias en el barrio Bella Colina en Santo Domingo Oeste. Impresionado. O sea, es que es lo político, de verdad. O sea, Leonel, en su gobierno nunca hubo grandes lluvias y que usted viera lo que pasaba en los barrios del país. Para usted decir que se siente impresionado con lo que sucedió. Bueno, hubo un paso a lo de la tormenta Noel. Noel, Noel, Noel. ¿Y por qué hay tanta hipocresía por los políticos? El desorden de la presa de Taveras pasó cuando Leonel... Entonces, ahí me imagino que en los barrios, en los lugares cercanos, también seguramente me imagino que quedó impresionado. Eso fue provocado, lo de la inundación, que se inundó el barrio de Tavera. Recordemos, ¿eh? Eso fue terrible. Eso fue una irresponsabilidad de los que estaban en el INDI. De los funcionarios. Del desagüe. Y entonces, Omar Fernández le cogió alante a Leonel. Porque Omar anduvo por barrios en la capital antes que Leonel Fernández. Creo que el viernes o el sábado. Leonel fue ayer. Usted hablaba de Abel Martínez. Como ya es costumbre, en los fines de semana, tanto Leonel, Abel y demás están en sus actividades políticas y ahí arrecian contra el gobierno. Bueno, entonces, Abel también se pronunció este fin de semana. Vamos a buscar a ver lo que dijo Abel Martínez este fin de semana. Estuvo en Puerto Plata con el candidato a senador Walter Musa. El que era alcalde. El que fue alcalde. Yo creo que puede lograr el carril de adentro ahí. Vamos a ver. Llamada de voz central. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa ahí? Abel le dice a Binader. Si le rinden los chelitos, invierte en salud, educación en los pobres. Esto porque muchas veces, a Binader ha dicho que se hace más con menos, que los chelitos a sí mismos rinden más hasta en la canasta básica. Y el candidato a presidencia del Partido de Liberación Dominicana, Abel Martínez, expresó que si al gobierno le rinden tanto los chelitos, que lo invierta en el pueblo y que deje de firmar contratos pocos transparentes. Abel respondió de manera al presidente Luis Abinader, quien ha dicho en reiteradas ocasiones que el gobierno del PRM rinden más los chelitos. Bueno, caray, ojalá rindan más y hayan menos préstamos. Estaban reboteados. No entendemos. Estaban reboteados los diputados de la oposición por los préstamos que se han tomado en el Congreso, o sea, que ha aprobado el Congreso. 142 mil, 142, 142 millones de dólares se aprobaron esta semana nuevos. Wow, increíble. Dice que van 50 préstamos en lo que va de gobierno, dijo Mayovanex Martínez, hermano del candidato a la presidencia del PLD, y que también aspira a continuar siendo diputado. Siendo diputado. Pero así son las cosas y así está la actividad política. Esto va a entrar en línea franca hacia diciembre.